hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar la animación y ensamble de esta mano robótica la cual he tomado la decisión de sólo realizar un dedo ya que el proceso es repetitivo y como que no tiene mucho sentido así que les voy a compartir las piezas del dedo índice para que ustedes puedan practicar y simular mi único objetivo es que tengan la idea clara de cómo es el proceso básicamente entonces voy a tratar de ser lo más resumido posible y empecemos venimos a nuestra nuestra pantalla de ensamble y aquí les voy a compartir todos los 8 los 8 a las 8 piezas que necesitamos y entonces voy a importar a nuestro nuestro pantalla de ensamble y lo único que hacemos es arrastrar ya que tenemos abierto entonces aquí nos dice ya se encuentra abierto entonces lo único que necesitamos es visualizar entonces no se olviden que la primera pieza que sale a nuestra pantalla sale con fijar entonces para que nosotros podamos desplazar necesitamos flotar entonces desplazamos nuestras piezas y vamos a colocar en un orden para poder crear la simulación entonces aquí vamos a separar por por partes entonces este es el distal y va con el otro distal entonces aquí tenemos el distal los dos vamos a empezar de la parte inferior entonces en la parte inferior tenemos la pieza aproxima al número 2 y la aproxima al número 1 entonces con esto vamos a empezar entonces aquí vamos a separar el pasador y estos dos ya ahí ya tenemos ordenado entonces ahora si la parte del metacarpo necesitamos que sea fija y ahora sí procedemos de ensamblar nuestra nuestras piezas entonces el primer paso es seleccionar la circunferencia y la circunferencia del metacarpo con el proximal entonces necesitamos que esto se invierte entonces invertimos y aceptamos ya ahora sí necesitamos relación de coincidente con las dos caras y vamos a en todo vamos a hacer simétrico que sea una separación de 0.5 milímetros y aceptamos ya el siguiente paso es colocar el distal número perdón el proximal número 2 entonces para ello vamos a seleccionar las las dos caras que sean coincidentes y aceptamos y así mismo seleccionamos las dos circunferencias que éstas sean concéntricas seleccionamos las dos y que sean concéntricas ya ahora sí necesitamos que esto gire porque esta es la parte posterior entonces aquí vamos a seleccionar estas dos aristas y que sean paralelas ya ahí está de forma correcta ya ya no se nos desplaza ahora sí vamos con el medial que son estas dos piezas de aquí entonces el primer es lo mismo seleccionamos la circunferencia y vamos a colocarle que éstas sean concéntricas y las dos caras revisamos que está de forma correcta y seleccionamos las dos caras y vamos a separar 0.5 milímetros y aceptamos ya la siguiente cara ordenemos un poquito esto ya ahí puede quedar ahí no nos estorba ya entonces aquí seleccionamos las dos caras ahí ya seleccionamos las circunferencias vamos a seleccionamos las dos circunferencias y ponemos concéntrico y después hacemos coincidente esta cara con esta y que sean coincidentes aceptamos y ahora sí invertimos entonces la parte de que tiene un arco va hacia adelante entonces ya ahí está entonces vamos a seleccionar lo mismo las dos aristas y colocó que sean paralelas y aceptamos y ahora vamos con la parte final que es el distal entonces seleccionamos las dos caras así mismo y que sean concéntricas aquí me equivoqué eliminar y las dos caras y las dos caras y aceptamos y lo mismo las dos circunferencias y aceptamos ya esto no necesita que sea alineado porque es un cilíndrico entonces aquí sólo lo único que vamos a colocar es las circunferencias entonces aquí la primera y la segunda está de forma incorrecta invertimos ya y aceptamos ahora sí vamos a seleccionar las dos caras y vamos a separarnos 0.5 milímetros ya ya aceptamos ahora sí vamos a alinear lo más posible para restringir los movimientos y no se pueda y se puedan desplazar según mi necesidad entonces ya hay una vez que está alineado vamos a seleccionar las dos aristas que me van a bloquear el movimiento básicamente entonces para ello vengo a ángulo y posiciones avanzadas aquí me da el ángulo inicial y el final entonces aquí vamos a poner 90 y 0 y ya ya aceptamos salimos para revisar que esté correcto pero antes de eso fijamos nuestra pieza y revisamos está de manera incorrecta entonces venimos nuevamente relación ángulo y vamos a editar operación y vamos a invertir entonces en esta paleta de aquí invertimos invertir cota ya ahí si salgamos y revisemos ya ahí está ya de forma correcta entonces el primero ya tenemos correcto vamos al segundo pero antes de eso tengo que flotar esto entonces salgamos y flotar ya y ahora sí vamos nuevamente relación de posición las dos aristas ya y venimos a ángulo y aquí vamos a seleccionar posiciones avanzadas de 90 y 0 ya revisemos ya si está de forma correcta ahora sí la última parte que es la del metacarpo con el proximal seleccionamos las dos aristas ángulo y ponemos 0 y 90 y aceptamos ya ahora sí revisemos ya está de forma correcta y ya así se nos desplaza según nuestro movimiento inicial entonces aquí nos coloquemos un solo pasador ya que ustedes pueden colocarle los tres pero como ya tiene restricciones como que no tiene mucho sentido entonces aquí vamos a colocar relación de posición y coincidente concéntrico ya y ahora sí desplazamos y que se y seleccionamos estas dos caras estas dos caras y bloqueamos ya y aceptamos ya ahí ustedes si desean sacan dos pasadores más y colocan en las dos uniones ya entonces vamos a realizar nuestra animación entonces podemos iniciar de forma de forma final como está en este caso o la inicial que tenemos de forma vertical entonces vamos a iniciar desde abajo hacia arriba entonces para ello venimos a estudio de movimiento una vez que estamos en estudio de movimiento venimos a motor aquí en este motor vamos a seleccionar nuestra pieza que queremos que se mueva entonces necesitamos destacar que sea nuestro eje básicamente entonces de aquí vamos a seleccionar que sea antihorario y aquí vamos a seleccionar distancia y vamos a colocar de 90 grados en 5 segundos y aceptamos ya procedemos a calcular ya ahí ya se nos mueve de forma correcta entonces aquí tenemos que venir a relación de posición y aquí tenemos nuestros tres ángulos estos son los ángulos importantes que tenemos que editar para que nuestro movimiento sea continuo entonces el segundo movimiento es venir nuevamente y aquí seleccionamos motor seleccionamos nuestra cara antihorario y lo mismo entonces aquí colocamos distancia pero aquí va a ser el ángulo mayor entonces colocamos 180 de 0 a 5 y aceptamos calcular ya miren como se desplaza ya está de forma correcta y falta el último y falta el último que es en el movimiento de la parte del distal con el medial entonces venimos a motor seleccionamos antihorario y aquí el movimiento va a ser más largo entonces vamos a en cada plano vamos a aumentar en 90 grados entonces aquí le colocamos 270 y aceptamos y lo mismo procedemos a calcular y miren cómo se desplaza mi dedo de forma correcta aquí ya se pausó entonces donde marca error tenemos que venir a nuestros ángulos y desplazar entonces este es el primero este de aquí me parece a ver este de aquí es el ángulo desactivamos por lo general esto es más fácil desactivar que ya ahí continuamos ahí procedemos a realizar nuestra animación y ahí como pueden observar ya está mucho el ángulo entonces no es 270 es menos entonces venimos a editar operación y aquí le vamos a colocar menos 50 y aceptamos y ahora sí calcular ya miren muchachos ahí ya está ya de forma correcta una forma vertical así mismo para guardar guardan aquí en mp4 yo por lo general utilizo para hacer videos en tiktok si no me siguen en tiktok estoy como diseño cast aquí también les voy a compartir el canal para que puedan seguirme por favor y lo mismo aquí yo selecciono 1920 y formato cuadrado revisamos que cumpla mi necesidad y si está en el cuadro correcto y guardamos ya bueno mi gente eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva y practiquen más que todo porque esto es básicamente de prueba y error prueba y error adiós gracias 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 por ver el video.